¡Salud, paraíso! Paraíso, 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 paraíso. Es así todo el rato, hasta que llega el final, que hacemos en su brazo hacia arriba y los bajamos con contoneo de hombros y decimos ¡Paraíso tropical! Nos he oído, venga, va. ¡Ay, eso es muy mona! Venga, pues vale. Chicos y chicas, os vamos a transformar en una legión y agerdidos romanos y romanas. Venga, aquí estamos los romanos. Dando palmas con las manos. Venimos a Zaragoza. Venimos a Zaragoza. Porque esto sí que mola. Porque esto sí que mola. Pero chicos, si parecen más que una cosa igual de romanos, pues de carnaval. ¿Algo así? Un poco más de... Venga, una sonrisa generosa a vuestro público. ¡Gracias! Gracias.